Hola, aquí Jacqueline Herrera Girón, la comisionada del Distrito de Parques, saludándolos otra vez en el próximo programa de Park Happenings. El Distrito de Parques de Joaquín quiere escuchar sus opiniones, quiere escuchar lo que la comunidad piensa, porque habrá una renovación del Parque Dugdale, que está ubicado en 1525 de la Dugdale Road. Queremos mejorar el parque en los próximos años. Se llevará a cabo una reunión de opinión pública el martes 6 de septiembre a las 4 p.m. Esta reunión será en el parque. Será para el público y ustedes podrán compartir ideas sobre el futuro del parque con los comisionados y nuestro personal. Sus comentarios y sus opiniones que ustedes van a aportar son muy valiosos para nuestra comunidad y cómo continuamos con este parque en el Distrito de Parques de Joaquín. Gracias. El Distrito de Parques de Joaquín lo invita a participar en la carrera y caminata de George Bridges el sábado 10 de septiembre a las 9 de la mañana en Hinson Park. El costo para participar es $34 por participante. Todas las ganancias del evento beneficiarían a los servicios especiales de recreación del Condado de Lake en Joaquín. Ayudan a las personas descapacitadas si necesitan participar en atletismo, campamentos y otros programas de recreación. Para más información, vea en la página web. El Distrito de Parques de Joaquín está organizando clases de Zumba gratis en el Parque Corinne Rose. Los eventos son familiares y gratuitos. Se llevarán a cabo tres sábados en septiembre de 8 de la mañana a 9 de la mañana. No es necesario inscribirse previamente para participar. Traiga a toda la familia para hacer un poco de Zumba y ponerse en forma. Más información, vea en la página web. Por último, les prometo, ¿sabía usted que el Distrito de Parques ofrece clases de natación todo el año en el Fieldhouse? Las clases de natación están disponibles para todos, bebés, niños y adultos, o personas que quieren hacerlo individuales. Incluso ofrecemos clases de natación gratuitas para estudiantes de primer grado. Para más información, visite y inscríbase en la página web. Esto es todo por ahora. Hasta el próximo mes. Gracias. 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 Gracias.